Gracias por continuar con nosotros. Un juez en Texas autorizó por primera vez que una pareja de mujeres contrajeran matrimonio, convirtiéndose en la primera pareja del mismo sexo en El Paso, Texas. Gabriel Torres con el reporte. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Así es, el día de ayer sucedió toda una polémica debido a un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Hasta el momento, esto en el estado de Texas no es permitido. Luego de que Susanne Bryant y Sarah Goodfriend obtuvieran su licencia de matrimonio, se desató una polémica en el estado. Esto debido a que ellas son el primer matrimonio oficial bajo las leyes en el estado de Texas. Aunque con esto la Corte Suprema de Justicia del Estado y el Procurador General Ken Paxton no están de acuerdo y alegan que el matrimonio no es válido. Tienen que saber que esto va a pasar eventualmente. ¿Se va a legalizar el matrimonio homosexual en este país? Pues la verdad yo estoy en contra del matrimonio entre el mismo sexo. Pues yo soy cristiana, entonces por lo que yo creo y pues yo creo que se debería quedar así. Cabe mencionar que el juez Orlando García de San Antonio, Texas, mantuvo la prohibición de los matrimonios mientras se apelaba el fallo, lo que significa que las parejas homosexuales por lo pronto no se pueden casar. Es por eso que el matrimonio que sucedió hace poco causó revuelo entre las autoridades. Por último, cabe mencionar que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo aquí en el estado de Texas aún no es legal y esto continúa en discusión en la Corte de Apelaciones del Circuito. Guillermo, es todo lo que tengo por el momento reportando en directo desde El Paso, Texas. Regreso contigo al estudio. Gracias, Gabriel Torres, por el reporte. Poco después del matrimonio, el fiscal general informó que la licencia sería anulada. De acuerdo con el comunicado, la Corte Suprema de Texas concedió las solicitudes del fiscal para suspender los dos fallos emitidos por jueces del condado Travis. El primero, que determinó que la prohibición de este tipo de matrimonios en Texas eran inconstitucionales. Y el segundo, quien ordenó emitir esta licencia de matrimonio. Iniciamos así la segunda edición de Not Ciro Telemundo Denver. ¡Gracias!